¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Sí, soy yo, Miguel. Y ahora que me tienes en tus manos, te quiero compartir una interesante invitación para la próxima reunión All Ends Meeting, donde nos encontraremos con todo el centro de Temuco y la oficina de Santiago. Conoceremos los próximos desafíos que nos depara este año que recién comienza. Y sí, esto es solo el principio de una experiencia que te hará vibrar en una reunión memorable. Te la vas a perder. ¡No! Participa de manera virtual en el encuentro el próximo martes 13 de abril a las 15 horas y vibra con la energía que nos une. ¡Ah! Y contale también a tus compañeros de equipo para que todos participen. ¡Te espero! ¡No!